El Ayuntamiento pide un confinamiento inteligente durante los próximos 12 días, mientras que ha cerrado todos los edificios municipales. En vista de la alta incidencia registrada en el municipio, una de las más altas de toda España, con 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, el Ayuntamiento de Tordesillas ha anunciado este martes que tomará medidas excepcionales para los próximos 12 días, a fin de reducir el índice de contagios. El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Oliveira, ha mantenido una conversación con la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, quien ha trasladado su preocupación por el elevado número de casos pidiendo limitar la movilidad a su máxima expresión. Se ha decidido, por tanto, el cierre de todos los edificios municipales, la biblioteca, la escuela de música, la cancelación de todas las actividades socioculturales y deportivas. En los parques infantiles se precintará la zona de juegos, la piscina cubierta y el mercado semanal textil de los martes. Todas las medidas se llevarán a cabo hasta el próximo 1 de febrero. Desde el consistorio se va a solicitar asimismo ayuda a la subdelegación de gobierno para que miembros de la unidad militar de emergencia puedan acudir al municipio en estos días para colaborar en las labores de apaciguamiento de los contagios para velar por el correcto funcionamiento de las normas. Recuperar los datos y bajar los casos positivos nos pusieron a hacer un confinamiento voluntario en el municipio. Entendemos que un confinamiento voluntario no puede surgir a la hora de que se quede en casa, pero yo creo que la responsabilidad de la gente lo está entendiendo y así será parte de hoy. Hay mucho menos gente en la calle y la gente lo va entendiendo. Si promovemos un confinamiento voluntario, lo que tiene que hacer el ayuntamiento un poco responsable es limitar también su actividad, por lo menos la sociocultural-deportiva. Entonces, si no podemos hacer actividades deportivas, culturales en el municipio y pedir a la vez que la gente se quede en casa, aunque sea voluntario. Entonces, lo que hemos hecho ha sido cerrar la biblioteca, cerrar lo que es la piscina climatizada, cerrar los parques, todo lo que no sea el edificio central del ayuntamiento, temas administrativos, permanece cerrado hasta el 1 de febrero. El 1 de febrero se abre ya todo.